muy buenas a todos bienvenidos a otra vídeo review de zococity.es tienda especializada en auriculares ya lo tenemos aquí es la primera unidad que hay en españa del reproductor de fio el nuevo fio m3 que viene a inaugurar la nueva gama de entrada de la marca fio el fio m3 como ya sabéis es un reproductor que va a rondar los 60 euros de precio y que es un competidor que va a ser natural del sansa clip y del otro reproductor alta resolución de la marca ex duo el ex duo x2 bien en el contenido de la caja tenemos el cable micro usb para cargar el reproductor y luego tenemos un set de accesorios muy básico como son una correa de transporte con el cual podremos guardar nuestro reproductor con seguridad un protector de pantalla y diversas instrucciones al respecto del reproductor como se puede ver en el fio m3 fio ha querido destacar sobre todo la utilización de los botones porque como podemos ver aquí estos son los botones físicos no es táctil sino que son botones físicos es una pantalla de 2 pulgadas de 320 x 240 resolución con el botón de encendido unos orificios para la correa de transporte la conexión para el cable micro usb en la conexión jack la ranura de tarjetas de memoria y un botón de bloqueo aparte de eso como los botones que comentaba tenemos el botón de menú subir y bajar volumen aparte moverse entre las opciones play pausa y entrar en las opciones y aquí tenemos los de avance retroceso y modificar opciones del menú bien el fio m3 tiene un tamaño de 74 milímetros de altura con 4 centímetros de anchura y no llega al centímetro de grosor esto lo hace un dispositivo perfecto para meternoslo en el vaquero en el bolsillo interior y también para llevárnoslo a correr por supuesto tiene un diseño que a diferencia de los otros reproductores de fio en este caso es plástico es decir que no nos recuerda ese diseño en aluminio tan cuidado que tienen otros reproductores y en este caso sí lo bueno es que fio ha incluido una memoria de 8 gigas en el interior entonces ya no necesitamos llevar una tarjeta de memoria con nosotros bien qué más se puede decir el fio m3 el fio m3 al igual que el xduo x2 tiene 40 milívatios de potencia y sobre todo aquí vemos que la pantalla es a color esto es una característica bastante innovadora en la gama de entrada de reproductores de 60 euros y es que reproductores como el sansa clip o el xduo x2 son reproductores que no tienen la combinación de colores que tiene este reproductor de fio y otros como el ipod shuffle dependiendo de la del modelo ni siquiera incluye en pantalla bien como comentaba el fio m3 tiene 40 milívatios de potencia es muy potente para el tamaño que tiene misma potencia que el xduo x2 y va a poder mover sin problemas cualquier tipo de ims de auriculares sin y incluso es capaz de mover algunos cascos como por ejemplo los soundmagic hp 150 especial atención al dato tiene 18 hasta 18 horas de batería es decir una batería de muy larga duración eso es una muy buena noticia respecto a por ejemplo el xduo x2 cuya batería dura alrededor de 12 horas aparte de esto el peso son 40 gramos con lo cual muy ligero para poder llevárnoslo a hacer deporte los formatos compatibles como en el xduo x2 son los de alta resolución como pueden ser por ejemplo flag wav ap ogg borbis y por supuesto los típicos mp3 bien al respecto a las opciones hay que decir que es muy muy básico muy fácil de utilizar por ejemplo podemos crear nuestras listas favoritas para reproducir música podemos ordenar las canciones pues por pero podemos sentar las opciones pues por canciones por artistas por álbumes y luego sobre todo pues por carpetas que nosotros tengamos organizados en nuestro reproductor por ejemplo aquí tenemos varios géneros y basta con entrar en alguno de ellos para reproducir nuestro nuestra canción a ver un momentito que entre por ejemplo en este de aquí aquí por ejemplo tenemos un cover porque es que lo bueno es que a la hora de reproducir también se pueden ver la las las imágenes del disco bien y ahora vamos a ver cuál sea la visualización con una canción por ejemplo aquí tenemos una canción de michael jackson y vemos que ya se está reproduciendo la cuestión es que para entrar a la configuración hay que hacerlo dentro de una canción por ejemplo aquí dentro de la canción le damos al botón menú y aquí nos salen las distintas opciones hubiera sido mejor o recomendable si al menos tuviéramos una descripción de qué es cada opción pero como digo su utilización es muy fácil y vamos a tardar muy poco en hacernos con él por ejemplo la primera de ellas es seleccionar el tipo de reproducción que queremos una aleatoria repetir carpeta aquí para añadir a la lista de favoritos aquí tenemos las opciones de ecualización y es que el fio m3 tiene un ecualizador de cinco bandas como podemos ver aquí luego tenemos para tener la información de la canción con los datos la calidad de la música y demás aquí para eliminar la canción desde el mismo reproductor y por último tenemos algunas configuraciones de sonido del reproductor como pueden ser cómo queremos que se inicie el reproductor el volumen máximo el balance de los canales de los auriculares el idioma el brillo etcétera bien qué más podemos decir del fio m3 al igual que otros reproductores no tiene función de hibernación eso es bastante típico en reproductores de gama de entrada y una cosa que a mí me gusta mucho es el hecho de que con la pantalla apagada podemos utilizarlo sin ningún problema es decir que si estamos corriendo queremos subir el volumen cambiar de canción poner el pausa lo que sea podemos hacerlo sin siquiera sacar el reproductor del bolsillo y sin darle al botón de encendido porque todos los botones funcionan aún con el reproductor en pantalla apagada aparte de eso como hemos dicho tiene un buen volumen tiene buena potencia y es un reproductor que para la calidad que nos ofrece y un precio tan contenido es una elección muy adecuada con respecto a otros que tenemos en el mercado ahora bien hay que decir que en el mercado hay un competidor muy bueno que es el x2 ambos reproductores están en la gama de 60 euros y que baten de forma indudable a cualquier otro de las reproductores de mp3 que están en las grandes superficies y que ni siquiera reproducción alta resolución qué diferencias hay entre uno y otro bien lo primero que se puede ver es que los dos tienen un tamaño parecido pero el fio m3 tiene una pantalla más grande que además de ser a color y tener una mejor visualización esto hace que tenga una mejor calidad de visualización una mejor pantalla y esto nos va a permitir pues por ejemplo que los covers de nuestros discos se vean mejor que podamos ver más opciones de una vez y demás aparte de esto el fio m3 tiene más batería el x2 x2 tiene una batería que dura unas 12 horas el fio m3 hasta 18 y también el hecho de que el fio m3 tiene memoria interna de 8 gigas mientras que al x2 x2 vamos a tener que utilizar en todo momento en la ranura de memorias esto no es todo y es que el x2 x2 también tiene sus ventajas como son el hecho de que aunque ambos dispositivos tienen 40 milivatios de potencia el x2 x2 tiene selector de ganancia con el cual vamos a ganar hasta 3 decibelios de potencia con esto el x2 x2 va a ser un dispositivo un poco más potente para los casos en los que lo necesitemos aparte de esto como comentaba el fio m3 está hecho en plástico a diferencia de los otros reproductores de fio mientras que el x2 x2 está hecho en aluminio con lo cual podemos decir que el x2 x2 tiene una mejor calidad de construcción y nos va a parecer más fiable cuando lo tengamos en las manos si os ha gustado dadle al like por favor haced cualquier sugerencia o comentario y nos vemos en el próximo vídeo chau